¡Esto es Perona! ¡Ay, esto es cadero! ¡Nosotras lo que no tenemos es dinero! ¡Clientes quebrados, los que quieras! ¡Qué chicos! ¡Fumene y no! Hola secretaria, Cristina. Encantada, yo no te subiera mal de la cabeza, es que estaba fiel. Y tengo que decir que Antonio me engañó. ¿Nos puedes decir quién es este hombre? ¡Claro que sí! Es Benito, mi novio. Estamos buscando piso para cuando nazca el niño. ¿Este? Porque es un cretino. ¡Eh! No te metas con mi padre, ¿eh? Si me da la gana que también me engañó. ¡A que te pegue una buena! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento, por favor! ¡Cuidado! 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 Sin duda alguna, esa es una de las apuestas más atractivas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Los profesionales plasman en lienzos humanos auténticas obras de arte. Solo tienes que entrar en movistar.es barra sakira e informarte de cómo convertirte en uno de sus bailarines por un día. Si es que algo tan especial solo podía ser de movistar. Los profesionales puest